hola amigos hola a todos espero que estén muy bien aquí estamos nuevamente con un vídeo más pues la verdad que al día de hoy venimos a ver aquí cómo iba el proceso de la casa de marley y la verdad que va muy bonito ya van adelante con el repello y buena hola chicos y hola a todos hola chefe también apenas mira por allá en el blog se quiere para sí sí muy bien entonces venimos aquí ya pues ya va adelante el repello verdad voy a entrar por ahí ya eligieron cuarto pues ya está híjole no pues iba a estar bueno mira ya quedó bien va de ahí la pintadita ahí saber qué colorcito no si tiene buen espacio este cuarto solo pachepe camas aquí aquí digo yo que va a estar complicado para cuando chepe va a comprar su ropero pero pues porque miren la altura o está más alto está más alto abajo pasa 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 si pasa siempre mi amigo no dejaba esto mira vos y le ponía todo yo estaba contratado para romper ahí el ropero de que si pasa ah bien 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 pasa porque está más alto ahí ajá por el detallito que está ajá la mitad le llega ajá la mitad 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bloques 1 2 3 7 bloques ay dios mío ya estoy en alto ahora ay tiene que destilarse más todavía vea si eso chiquita caballi llega a los 7 este el que están haciendo ahorita va por esta venimos ahorita ay híjole van a saberla fe no vaya a tocar la pared ajá ese está fresco ahorita esto a esto es un estrés ah está mira aquí todavía aquí todavía el material está bien cepIO usted trabajó de albañil verdad no ajá recogí la piedra ponía la piedra pared ajá también ya van dentro ahí se mira que está fresquito esa parte que está por ahí eso es lo fresco de amaldi lo de arriba y creo que ya está seco eso es está bien está bien están avanzando rapidín va rápido rápido exactamente cómo está quedando aquí eso está así si pura esa del pastel la cremita del pastel sí sí con harina o con cualquier cosa de ahí le van a pasar un poco pintura muy bien ya empezaron con el otro y es el bloque el bloque dejaron abajo a ser la altura del piso verdad sí tierra blanca no porque yo creo que son los ojitos de mira normal y no pero como van a rellenar ahí avias bien se van sus dos camiones no yo no 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 o algo por eso ay yo siempre mira pecados en un tiempo pero la verdad que aquí no hay muchos vecinos va va a estar un poco sí pero a la vez es algo bueno estar así verdad no tiene los entre vecinos como si llevamos el capito de los vecinos no hay que pasar todo no hay que pasar todo no hay que pasar todo cerradito. Aquí toda la familia va a venir, ¿verdad, Mar? El Chefe tiene su calibre 50. Ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene, ¿verdad? Yo le voy a poner un puente aquí, mirad, y cuando lo haces, te revira para atrás. Es cierto. Va quedando muy bonito. Está chulo. Pero, ¿el color no le han pensado? Todavía no. Está en suspenso. ¿Cómo hiciste? Enjoy, Teo. ¿Está pendiente? Está pendiente, eso es. Sí, sí. Sí, la verdad que sí está quedando bien bonito ahí, gracias ahí a todas las personas que nos han estado apoyando, ¿verdad? Se lo agradezco ahí de todo corazón a todos. Muchísimas gracias y bendiciones donde quiera que se encuentren. Saludos para todos. Exactamente. Igual la de Giovanni también ya quedó bonito con el repello. Sí, va acá, sí, con el repello. Ajá. Lleva al mismo tiempo esto, ¿verdad? ¿Cuál empezó primero? Pero lo que pasa es que el de ustedes despacito iba y va. No, y la de Giovanni ya estaba avanzada. O sea, para llevar solo le faltaban ventanas y puertas. Ajá. Yo creo que hace como dos años lo llevaba usted, ¿verdad? Hace... Años. Tres años. Tres años. Y gracias a Dios, hay personas también que le echaron la margen. Sí, también. Y ya pronto va a pasar él también a su caseta. Y muchas gracias por estar apoyando a lo que es a Marlin. Ya se ve lo bonito, ya se ve diferente ya con el techo y ahorita comiendo a usted. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando a Chepito y a Marlin que les agradezco de todo corazón y que ella va aquí al entiendo en todos los lugares. Sí, es cierto. Ajá. ¿Y también no van a vivir tan lejos ustedes? No, se quita mucho. Ajá. Podríamos decir que casi vecinos. Sí, casi vecinos. Ajá. Chepi, vení. Le voy a grabar a los vuelos. Digo una vez que lo jale. Yo voy a irme a volver a tirar. Que lo pasen una vez. Yo voy a irme a mi casa. A la bache, pero yo voy a irme a ponerlo con la bache. De una vez. A la cama. A la cama de una vez. Sí, es cierto. Y su corredor también va a quedar bonito va. Sí. No, el patio, el patio. Sí. El corredor, el corredor. Este va a ser el corredor. El patio va a ser el patio. Ah, ya, ya. El patio va a ser el patio. Sí. Ah, este es el cuarto que no lo han... No han empezado a arrepiar. No lo comentaron. Ajá, sí. Ah, también está bonito. El techo y el video. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál? Eh... Sué. No sé. Trampolín. Este es el... Monocapa. El monocapa, ¿verdad? Lo van a... Lo utilizarán todo, chépe. Se gasta, va. Sí. Se van a utilizar todo. Y falta todavía, pero... Todavía no lo trajimos todo, porque... Exactamente. Va, chépe, que no hay mala compañía aquí. Como que si no... Lo vienen a cuidar de noche aquí, el material que queda, ¿no? Sí, se viene a cuidar. Ah. Acá está mi hermana. Sí, pues, porque aquí está algo... Desolado el lugar. Y... No hay puertas, o sea, se pueden... Y hay buenos materiales aquí que se lo pueden... Llevar. Así que mejor no. Sí. Por eso se viene a cuidar. Sí. Ya quedó el yeso esto, ya. Sí, ya se ve. La verdad que sí, ya se ve. ¿Y el resto para descansar? Sí. Muchísimas gracias a todos los suscriptores siempre. Ajá, gracias a esas personas que hicieron posible eso, que empezaron con el techo, ¿verdad? Porque, imagínate, a todo arriba hay un dinero bastante invertido. Y se terminó eso, se empezó con el repello. Al terminar con repello, creo que se empieza con las puertas y ventanas. Entonces, muchas gracias a esas personas, ¿verdad? Que hicieron posible ser el sueño de Chepe y Malin y su familia. Sí, sí. Se le agradece bastante porque es un gran esfuerzo de ellos y gracias a todos. Sí, gracias, amigos, a todos los que nos ven también. Gracias a todos. Y a todos los que nos quieran, muchas gracias por estar en la vida. Está bien, chavos. Entonces, nos vamos a despedir, amigos. Espero que les guste cómo va el proceso de la casita. Así que cuídense mucho. Hasta la próxima, amigos. Adiós.